Muy buenas amigos y amigas, muy buenos días para quien los tenga, porque yo no, madre mía, pues aquí estoy, al ladito del centro ambulatorio porque voy a entrar ahora a ver lo que me dicen, voy a ir de urgencias porque estoy fatal, ya os comenté que estaba mal con la garganta, llevo como 4 o 5 días y digo bueno pues ya está, se me pasará solo, con las pastillas estas para la garganta, para el picor y tal, más luego un jarabe que me compró mi madre, pues dije ya tiro con la garganta, con eso, pero es que no se me pasa amigos, no se me pasa y ya ayer fue en la guinda del pastel, con deciros que a las 12, 12 y media de la noche estuve a punto de irme urgencias porque sin exageraros, desde las 8 de la tarde hasta las 12 que me fui a dormir, 12, 12 y algo, tosiendo, tosiendo sin parar, tengo la garganta en carne viva y es que necesito algo, necesito que me den algo para la tos y bueno ya para que me cure, claro porque no es normal tanto tiempo y el problema es ese, que de estar haciendo el esfuerzo, de estar todo el rato tosiendo, pues me duele todo el cuerpo, el pecho, el estómago, en fin, que estoy fatal. Por cierto amigos, hoy es 8 de marzo, día de la mujer, así que muchas felicidades a todas las mujeres, ojalá algún día no tengamos que celebrar este día porque significará que vivimos en un mundo igualitario, pero hasta que eso ocurra, pues habrá que seguir celebrándolo, ¿no? Vamos a ver cuánto tiempo me tiro ahora aquí en urgencias, esa es otra. Por cierto, hoy también mi madre se tiene que hacer la operación en la boca, a ver qué tal le va, espero que bien, lo tiene súper tarde a las 7 de la tarde, yo no sé. La verdad es que no sé cuánto tiempo va a tardar en hacerse eso porque como le tienen que abrir toda la encía, meterle hueso y tal, así que vendrá tarde. Me encargaré yo de hacerle una cena rica y ligera porque aunque no tendrá dolor, ya que todavía tendrá eso dormido, pues que aproveche porque mañana seguramente sí que lo tenga. Bueno, amigos, yo he salido del médico, al final me he alegrado de ir porque me ha dicho que tengo infección, tengo las amígdalas súper inflamadas, una más que otra, y tengo mucho moco. Es un poco desagradable lo que estoy diciendo, pero bueno, es lo que me ha dicho, ¿no? Me dice, ¿te duele el oído? Porque muchas veces el moco se puede ir a los oídos, digo, no, los oídos no. Y efectivamente me ha mirado, los oídos los tengo bien afortunadamente, así que me ha mandado para la tos, porque tengo muchísima tos, y luego antibiótico para una semana. Así que eso es lo que hay, amigos. Y digo, me voy a pintar un poquito, porque claro, digo, para ir al médico no me voy a pintar, pero ahora, para que no dé tanto miedo, pues he cogido este pintalabios, que es muy... Es muy natural, de Nars, y oye, por lo menos, pues cambio un poquito, ¿sabéis? Bueno, tan natural que casi ni se nota, porque como no llevo nada más, simplemente el pintalabios, pero bueno, así mejor, ¿no? Yo me voy a mejor, porque si no tengo los labios súper blancos. ¡Hala! ¡Lista! Pues nada, voy a ir ahora a descambiar la camisa, que os comenté en el anterior vlog, que me quedaba pequeña, y estaba pensando que yo creo que la voy a devolver. No voy a coger otra talla más, porque no me convence mucho. No sé, miraré a ver si veo otra cosa, y si no, pues la devuelvo, y listo. Y me voy para casa, porque tengo que hacer la comida. A ver si luego me paso, antes de irme al Carrefour, porque quiero mirar infusiones. Estoy buscando una infusión en concreto, pero creo que no la voy a encontrar. Es que yo, siempre buscando lo más complicado que hay. Pero bueno, por si acaso me voy a pasar, ya que estoy aquí, aprovecho, porque esta tarde no voy a poder salir, ya que mientras estaba en el centro de salud, como siempre, vamos, me llaman al teléfono, a ver, tarde me van a llamar, y era mi amigo el cartero, que tenía un paquete para mí, y digo, pues no estoy, evidentemente. Y me ha dicho que viene esta tarde, así que bueno, esta tarde me quedaré en casa. De todas formas, no iba a acompañar a mi madre, porque ella, creo que lo he comentado, lo tiene a las 7 de la tarde, y como ayer es muy complicado de aparcar, pues va ella, y luego la recoge mi padre, porque... Evidentemente, no va a estar para luego venirse andando. Hombre, si no viniese él, pues iba yo, ¿no? Pero como más o menos coincidirá con la hora, pues ya la recogen. Bueno, vamos a ver lo de Springfield. Bueno, he venido a mirar lo de las infusiones, y al final me llevo media cesta de la compra, y la infusión que estoy buscando, no la encuentro. Y mira que hay, ¿eh? Mira que hay. Claro, yo nunca me había parado aquí a mirar este tipo de cosas, y tienen un montón. Pero justo la que yo estoy buscando, no. A ver... Para el sueño, manzanilla, menta... Té verde... Hasta té descafinado tiene. Bueno, pues nada. Qué pena. Yo creo que eso... Voy a tener que comprarlo a un arbolario. Aquí no lo van a vender. Bueno, amigos. Me voy a quitar la mascarilla, que acabo de... Llegar a casa. He ido a la farmacia, ya sabéis que es obligatoria. En las farmacias y... Los ambulatorios, residencias, y bueno. Todos estos sitios, ahora la tiraré. Y nada, voy a recoger las cuatro cositas que he comprado, y me voy a poner a hacer la comida, que voy a hacer macarrones algo rápido, porque ya, la verdad que es, tres menos cuarto, se me ha echado la mañana encima. He comprado más de lo que en un principio tenía pensado, porque solamente he entrado para comprar pan y para mirar lo de la infusión que no lo han encontrado. Pero, luego he pensado, bueno, como esta semana vamos a hacer la compra más tarde, porque ya sabéis, hoy a mi madre le hacen esto, entonces iremos, mi padre y yo, el fin de semana, pues por lo menos alguna que otra cosilla para los desayunos y fruta, ¿no? Como por ejemplo, mirad, he comprado media piña, que ahora me he dado por las piñas, no sé por qué, el otro día compré media y me duró un día. La corto, la pongo en un tupper y en dos tardes me la comí, un día. Y me ha costado a la mitad, 2.32. Luego he comprado esto, que me vino en una disfrutabox hace unos meses y me gustó un montón. Así que lo he visto en el Carrefour y, bueno, pues lo he comprado. Luego, para los desayunos, mira, estoy enferma, estoy malita, me voy a dar un capricho. He visto este brioche, este pan brioche, que me estaba llamando. Y además lo voy a... Lo voy a complementar con mis batidos Puleva. Hacía un montón, ¿eh? No es por justificarme, pero es verdad que hacía un montón que no los compraba. Así que ya tocaba. Un poquito la balanza, ¿sabéis? Hay que equilibrar. Luego también he llamado a mi madre. Bueno, he comprado Actimel, que no tenía. Además los de la marca Actimel, que me gusta más que los de la marca blanca del Carrefour. Total, que he llamado a mi madre, le he preguntado si quería algo. Y como ella estos días va a estar comiendo cosas, pues eso, purés y cosas muy trituradas, porque en sólido va a ser complicado, me ha dicho que le compre yogures multifruta. Entonces, he visto estos y mira, ya tiene aquí yogures para un mes. Entran muchísimos. 16 yogures, bueno, seguramente que yo también le ayudaré porque son demasiados. Ay, estos son cupones que te dan y descuentos que nunca nosotros no beneficiamos, nunca los utilizamos, pero bueno, aquí están. Más tontos somos, la verdad. Más tontos somos de no utilizarlos. Y bueno, ya por último, le he comprado a mi padre un corte. Porque la verdad es que ya no teníamos nada así para picotear. Ya sabéis que nos gusta tener este tipo de cositas para picotear por la noche y no teníamos nada. A mi madre no le he comprado nada porque... ¿Para qué? Si es que ya no ha podido comer prácticamente de nada, la pobrecilla. Así que nada, eso es lo que he comprado, poquita cosa. Bueno, voy a poner a cocer el agua para los macarrones. Que mirad, mi madre me ha dejado aquí lo que tengo que echar porque soy súper exagerada. Hashtag la exagerada. Voy a ser yo. Porque siempre veo que es poca cantidad, ¿sabéis? Y acabo echando de más. Y no puede ser porque muchas veces no nos lo comemos. Porque es demasiada cantidad. Así que por lo menos la pasta ya ella siempre me la deja ahí colocada para que yo sepa lo que tengo que echar. Bueno, mirad, ya he colocado los yogures y los azimel. Siempre los dejo aquí. Digamos que este es el rinconcito de los lácteos. Donde tenemos los yogures, azimel. Ahora mi madre los da anacol. Esto que normalmente se lo come mi padre. Flanes, panacota, también lo dejamos por aquí. La verdad es que a mí me gusta de vez en cuando organizar la nevera y que estéticamente cuando la abras quede bonito. Lo que pasa es que últimamente estábamos un poco dejados, la verdad. Puede estar mejor, ¿eh? Esto todavía puede estar mejor, pero bueno. Aquí solemos dejar tanto los zumos como cualquier caldo. De verdura, de pollo. No tenemos muchos caldos, tengo que comprar más. A mí me gusta tener tres. De pollo, de verdura y de pescado. Y ahora solamente hay de verdura. En fin. Que a ver si algún día lo organizo bien, toda esta parte, y os lo enseño. Tengo algún vídeo, pero hace muchísimo tiempo de eso. Y bueno, ya esta zona ni la enseño porque está súper mal, súper mal organizada. Así que a ver si un día me pongo a ello y os doy algún tip o algún consejillo, ¿no? De cómo organizar la nevera bien. Porque ahora mismo es todo lo contrario, ¿sabéis? Es como no organizar la nevera. Hola, amigos de YouTube. Estoy muy contenta, ahora ya veremos luego. Luego va a venir la... Mamá, no, todo esto que te voy a decir ahora es verdad, ¿eh? No es coña, es admirable. Tu sentido del humor y tu ánimo es admirable. A ver, no, si quieres voy a llorar. Yo soy más débil. Luego ya veremos. Yo soy más débil. Luego ya veremos. Pero de momento... Con temas de salud me da un poquito más el bajoncillo a mí. Ay, madre mía. Pero bueno, ahora... Pena de vida. Es eso. Hoy más que nunca vas a hacer honor a este día. El día de la mujer. Una mujer fuerte y luchadora. Un día de la mujer. Si te lo tienes que hacer, te lo haces y punto. Una mujer trabajadora, luchadora y vamos. Y aguántenos. Que pasa que estamos de broma, pero no. Es en serio, oye. En fin, amigos. Chicos, pues bueno. Cuando estoy en mi coche... Todavía queda un poco, ¿eh? Para que te vayas. No, no me voy a ir ahora. Son las 4 de la tarde, acabamos de comer y hasta las 7 no lo tiene. Así que... A ver, pero ¿qué es lo que hay que decir? Tienes 3 horas para mentalizarte. Sí, me voy a mentalizarte. O tienes 3 horas para... No, no salta la calefacción. No salta la calefacción, ¿no, amigos? No. Yo no sé qué rollo se está pasando con la calefacción. ¿Has saltado? Hace 20 grados, pero es que tendría que salir. Sí. Tendría que saltar. Con 20 grados tendría que saltar. A ver si está esto... Que muchos me habéis... Bueno, muchos. Algunos de vosotros me habéis dicho... Habéis purgado los rayadores, quitado el agua y tal. Eso lo hace mi padre todos los años. O sea, que ese no es el problema. Y ya ha venido un fontanero y es que nos dijo que... Pues que si no está la incidencia en ese mismo momento... Es decir, si no está soltando agua en el momento en que... Él está aquí, pues no sabe de dónde es. Creemos que puede ser porque... Mirad. Nosotros... Cuando nos vinimos aquí a vivir... Mi madre quiso poner aquí un rayador. Este rayador... Pues me parece que lo voy a tener que quitar. Este rayador no venía en el piso. Quiso poner otro módulo extra... Sí, pero ya veré si lo tengo que quitar. Y creo que puede ser por eso, porque está soportando demasiada. Sí, y así por la bandera... Pero llama a tu padre a ver... Porque la casa está nada, tenía que haber saltado, ¿eh? ¿Y qué va a hacer él? Apaga y enciende la caldera, trae. Te voy a apagar, le voy a encender yo. A ver. Y eso que hoy, menos mal que no hace mucho frío, pero... No, pero sí, ¿eh? Si hiciese demasiado frío... No hace frío, sí. Y es que esta caldera tampoco tiene mucho tiempo, ¿eh? No tiene mucho tiempo. No es que sea vieja. Ha salido... Buenísimo me ha salido la caldera. Me ha salido... Bueno, pues vamos a ver. Vamos a esperar un poco, a ver. Voy a encender el ordenador y me voy a poner un poquito con el itinerario de Nueva York, porque os queréis creer que falta... Bueno, casi dos meses. Un poquito menos ya. Y todavía me queda como medio itinerario por hacer. Ya sabéis que ahí me gusta planificar bien los viajes. Muy bien. Para la gente que sea nueva en el canal y no sepa esto de mí, pues sí. Yo los planifico muchísimo para que luego no tengamos problemas estando allí. Que a ver, luego... Problemas, problemas, inconvenientes siempre va a haber, ¿no? En un viaje. Siempre hay cositas que, bueno, tienes que resolver en el momento. Pero ya me entendéis, ¿no? Me gusta hacer un itinerario de las cositas que vamos haciendo cada día. Y en otras épocas de mi vida, yo ya lo tendría hecho desde hace varios meses. Y más un viaje tan deseado y tan esperado como es el de Nueva York. Bueno, pues esta vez me ha pillado el toro, porque no puedo dedicarle tanto tiempo a esto, ¿no? Entonces yo todos los días no puedo. Entonces, a la semana si estoy dos o tres veces, ¿no? Con esto, pues le dedico media hora cada vez. Entonces así avanzo poco, la verdad. Avanzo poco, pero bueno. Lo que ya tengo hecho me gusta. Porque tengo que confesar que he ido quitando y poniendo cosas y rehaciendo. Entonces, bueno, mirad. Aquí tengo el día uno y día dos. Aquí va el día tres y día cuatro. Y me falta la mitad todavía, o sea, por hacer. Bueno, del día cuatro todavía creo que no he terminado. Ya cuando, ya lo comenté, ¿no? Que cuando ya vengamos del viaje, si os interesa, pues os puedo hablar un poquito, ¿no? De cómo yo lo he hecho y cómo he ido planificando cada día. Ya sabéis. Todo lo que sea hablar de viajes. A mí me encanta. Pero a ver, tengo que ir sacándole ciertos momentos a lo largo de la semana. Porque es que veo que me planto en el viaje y no lo tengo terminado. Y en Houston tenemos un problema porque yo no sé viajar sin itinerario. No sé. Necesito una guía que luego, ya sabéis, ¿no? Estas guías que yo hago van variando mucho. Pero tener como una guía para que yo me vaya ubicando. De las cosas que hemos hecho, de las cosas que queremos hacer. Y todo este tipo de historias, ¿no? Y nada. Así que lo que voy a hacer ahora, me voy a poner un poquito. A ver si termino ya el día cuatro. Otro, que la verdad es que el planificar un viaje, habrá gente que no le guste. Pero a mí me hace vivir el viaje varias veces, ¿sabéis? Cuando lo estoy haciendo, cuando lo estoy viviendo y luego cuando lo recuerdo al editarlo, ¿no? Entonces por eso, para mí cada viaje es especial. Porque lo vivo tres veces. Y me encanta. Fijaos si no tengo tiempo, ¿eh? Te os voy a enseñar una cosa que me da hasta vergüenza. Pero es que esto tengo que enseñarlo. Mirad. Diréis, ¿qué le pasa al armario? ¿No cierra bien lo que tiene Ikea? Pues no. No es por eso. El armario cierra perfectamente. Bueno, cerraba perfectamente. El problema es que hay mucha ropa, amigos. Mucha, mucha ropa. ¿Está esto? Pero fatal organizado, no. Lo siguiente. Ahora mismo estoy en un periodo de transición total. Que hasta que no quite la ropa de invierno, y todavía queda dos meses para que la quite, por lo menos, no va a estar bien. Porque tengo ropa que he ido comprando para el viaje. Que la he dejado ahí porque dentro de poco tendré que lavarla y plancharla. La ropa de invierno. La ropa de Sein y Ryoas. Que ciertas cosas de aquí seguramente que también se vayan a Nueva York. Y luego por el otro lado, tengo ropa de primavera-verano. Que en su momento no la guardé. Cuando terminó el otoño. Bueno, primavera-verano. Primavera. Primavera-otoño. Mejor dicho. Y cuando terminó el otoño, no la guardé. Y ya no la voy a guardar porque dentro de poco puedo utilizarla, ¿no? Entonces hay aquí como una mezcla. Que no me gusta nada como está. Además está súper mal organizado. Y no me cierra. No me cierra el armario bien. Porque hay demasiado. ¿Por qué? ¿No te fías de mí? De lo que vaya a comprar esta semana, ¿o qué? No, sí. Lo que pasa es que sí. Mirad. ¿Qué me decís de esta combinación de verde y rosa? ¿Os gusta? Mi madre lo tiene así, a modo de decoración. Que no es que aporte mucho, la verdad. A mí no me gusta mucho. No es que aporte mucho esa manta ahí. No sé por qué la tiene, pero bueno. No la voy a quitar porque la tenía en tu... No, la voy a quitar. Es que queda mejor sin nada, yo creo. Sí. Anda, que yo también me pongo a hablar y mira lo que tengo. Bueno, tengo que guardar ahora. Eso hay que guardarla. No, esto, que tengo que guardar la chaqueta, que antes no la he guardado. Pero es que aquí mira lo que tengo. Tengo esta y tengo esta. Esta, nada, de decoración. Y esta es que ahora me ha dado por, yo qué sé, utilizarla como si fuese un cojín. ¿Sabéis? Uy. Y voy a decir, ah no, pensaba que se había salido un puntito de aquí. Pues eso, que la estoy utilizando a modo de cojín. ¿Sabéis? Como es tan gorda. Bueno, esta cuando pase un mes la quitaré. La quitaré tanto de aquí como del salón que es donde estaba. Porque ya no aportará nada. A partir de ahora me vais a escuchar mal, eh, amigos. Porque me estoy quedando sin voz. Pero vamos, de una manera sorprendente. Aquí como crece un recogido así en la Juan de Bros. Vale. Porque sabes lo que pasa, que me tienes que usar el pelo. Como ha llegado la disfrutados, ahora mi madre que se encarga de hablar. Ay, que lo voy a enseñar. Que ella tiene más voz que yo. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo se llama? Esta se llama mi casa. Mi casa, la tuya, la nuestra. Mira, no, mi casa. Sí, mi casa. ¿Qué tengo? Mi casa. Mi casa. Telefono. Vamos a ver. Bueno, chicas, os voy a enseñar la... Mira, esto es para la vitro. Siempre algún producto de la marca Frost entra. Mira, esto es para la vitro. Este en concreto es para la vitrocerámica. Y nosotros no tenemos vitro, tenemos inducción. Sí, es vitro. Pero yo creo que también valdrá. Sí, hombre, sí, vale. Lo que pasa es que a mí no se me sucia la de inducción. Bueno, pues con esto te da la toalla más limpia. Y además es... Chicos, mira. Con olor a naranja. Con olor a naranja. La verdad es que este en crema es buenísimo, ¿eh? No hace falta gastar así un montón de dinero en la de eso de vitacreen. Porque el vitacreen a mí no me gustaba y luego encima van en pastaza. Bueno, y esto es mandar amandín. Sopa de cebolla bajo en grasa. Tócate las narices, sopa de cebolla. Ostras, sopa de cebolla. Pues yo nunca he probado la sopa de cebolla. Pues la tenéis que probar. Amandín. Pues mira, mamá. A lo mejor la vas a probar tú. Porque te va a hacer más falta que a mí. Eso digo yo. Me va a hacer falta una sopa de cebolla. Bueno. Lo probaré a ver qué tal la sopa. Bueno, seguimos con los paquetitos, señores. Para que veáis. Como me gustan a mí abrir estos paquetitos. Mira, estas son buenísimas. Ay, madre mía, que buenas están. La bolacha de cereales. Estas están buenísimas. Pero estas son otras, ¿no? Sí. Las que probamos nosotras eran de chocolate, creo. La vez anterior. Y esto por narices que tienes que hacer un bizcocho. Tendré que hacer un bizcocho, sí. No sé si fue el mes pasado o la anterior, pero estaban buenísimas. Sí. Y esto para hacer un bizcocho. Y eso, pues mira, yo voy a hacer un bizcocho de naranja que me sale bastante bueno. De madura química, sin gluten. Además, que es la que utilizamos nosotros. Pues ya está. Cuando he hecho algo, he utilizado esta marca. Leche. Leche. Alpro. De vegetal. Pero no es leche, ¿no? ¿O sí? Bebida de vegetal. Vegetal. Que no es leche. No es leche. Es vegetal. Que es vegetal. ¿Para qué? Para la One the Bros. Sí. Nunca la he probado, la leche vegetal. Bueno, pues. Ah, bueno, sí. Sí, la he probado. La de coco. Sí. Y la One. Lo que yo no sé es esta, qué tipo de leche vegetal será. Luego ya lo miraré a ver. Azúcar moreno de caña integral. Panela. Anda, azúcar moreno, mira. Azúcar moreno. ¿Cómo es la canción? Eh, dicen, dicen, eh. Free, caramba. Dicen que el azúcar moreno es mejor que la blanca. No lo sé si será verdad. Eso me han comentado. Pues ya, para probarla. Esta la voy, eh, cuando rellene otra vez. Y esto es perla de chocolate blanco. Ah, pues para poner en algún postre. Mira, por ejemplo, si hacemos un bizcocho, pues le ponemos esto. Cerveza, lager, roja. Tostada, cero, 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 para tu padre. Que le gustan las tostaditas, pues mira. Mira, Lorena. Como la nocilla. Lo que no hacía falta. No puedo, no puedo. Bueno, no voy a seguir poquita porque hoy me he comprado unos batidos de chocolate. Y esto ideal para cocinar. Si puedo una cosa, puedo con la otra. A ver, ¿qué es esto? Avena para cocinar. Ah, para hacer, por ejemplo, macarrones con nata o algo así. Madre mía, no me lo puse para dejarlo. Mira. Dios santo. Chocolate con leche y galletas. Pero mirad el tamaño. Es que es X, X, L. ¿Cómo no sé si lo pone? Esto es... Como lo va yo, que dicen que todo es a lo bestia. Pues igual, ya estamos empezando. Esta la voy a probar hoy. Esta la voy a probar hoy. Bueno, pruébala. Y tres patadas conmigo. Esto va a ser jabón. ¿Tú sabes qué bueno es el jabón? Avena. ¿Y dónde me ha pasado? Ah, no, por favor. Pero tú no sabes lo bueno que es el jabón. Vamos a ver qué producto es. Esto es... Aguante Plus. ¿Te lo digo yo? No lo sé. Limpiador refrescante de pomelo y sandía. Ah, pues esta para ti. Ábrelo. A ver cómo huele. Porque yo tengo mucho limpiador. ¿Sabes lo que es limpiador? Claro. Fija, sí sé lo que es limpiador. Pues ya lo sabes, ¿no? Pues esta para ti. Mañana y noche, mojar las manos o un algodón y añadir una pequeña cantidad de gel. Masajear hasta formar una espuma. Esto es para el rostro. Sí. Dice que para quitar la grasa y la impureza. Uh, entonces tiene mi nombre. Sí. A ver. Qué bien huele. Huele a naranja. Sí. Pues esto, límpiatela tú con esta porque yo... Sí, sí, sí. Yo no la tengo grasa. Tú sí. Sí, lo pon aquí. Tú sí. Para eliminar maquillaje, grasa e impurezas. Pues me ha gustado mucho más disfruta vos. Esto viene... Las galletas, lo que viene, los ingredientes que viene antes de empezar, te lo... ¿Ves? Claro, no te viene aquí alguna recetilla. Normalmente te viene alguna receta. Siempre. Ah, mira, aquí esta, ¿ves? Sí. Para poder hacer... Mirad. Aquí viene. Está muy bien la cajita esta. Cómo me gusta a mí la cajita esta. ¿Veis? Siempre donde pone el nombre de la disfrutabox también te pone una receta. En este caso, brownie de Mirka. Pues yo nunca he hecho brownies. A lo mejor, oye. Ni tan mal. Pensaba en lo que pasa. Por ejemplo, la de este mes está valorada en 48,82 euros. Pues nada, vamos a recoger esto. Vamos a recogerlo, chicos. Pero que sepa, mamá, que hoy voy a probar yo esta, ¿eh? No, sí. Tú pruébala. La tengo que probar porque tiene pintaza. Pruébala, ¿ah? Y te habéis dicho que no la pruebes. Yo también, si quieres, esta noche la pruebo. Sí, yo toda noche la voy a probar. Ya verás tú cómo la voy a probar. Ay, señor, que no te va a ser patatón, pero ya verás. No. Proyecta Positividad. Ay, no puede ser. Y bueno, ya ha venido mi madre, como habéis visto, del Mercadona. Y ha comprado alguna otra cosilla. Sí, pero no va a ser una compra, ¿eh? No, no. La compra ya la haremos, mi padre y yo. Bueno, piña cortadita, ya la he cortado todo y la he metido ahí en el tupper. Y ahora ya sí, en cualquier momento, pues puedo echarle mano y comérmela, ¿no? Como que me da menos pereza, de esta manera. Bueno, he sacado la frida de aire. Me voy a poner ahora a hacer la comida. Bueno, la va a hacer ella. Yo solamente lo voy a echar. Porque he llamado a mi padre para calcular más o menos a ver cuánto van a tardar. Ya que, bueno, mi madre se ha ido. Tenía hora a las 7, ¿no? De la intervención. Y son las 8 y media. Así que yo creo que ya estará a punto de terminar. Porque le acabo de llamar a mi padre y me ha dicho que todavía está dentro. Pero que ya cree que no va a quedar mucho, ¿no? Yo en un principio pensaba que iba a durar menos, una horita. Y por lo visto, pues está durando ya una hora y media. Voy a decir, está durando más de lo normal. Pero es que no sé lo que es lo normal, la verdad. En fin, espero que haya salido todo bien, que no rechace el hueso y que cicatrice y le duela lo menos posible. A ver qué tal. Ella es lo que peor lleva, ¿sabéis? El momento en sí y luego, pues, el pasarlo, ¿no? Los 2, 3, 4, 5 días que va a estar mal. En cambio yo soy todo lo contrario. Yo lo que peor llevo son los momentos previos. Los momentos, las semanas, ojo, bueno, los meses no, pero los días y las semanas sí. Por poneros un ejemplo, cuando me quitaron la almohada del juicio, yo una semana de antes ya es que no dormía. Cagada de miedo. Ahora, una vez que ya me lo han quitado, pues sí, se pasa mal, pero mira, hay que pasarlo y listo. Para que veáis que al final cada persona, pues, reacciona de una manera diferente. Pero bueno, veremos a ver qué tal. Bueno, amigos, ya ha pasado media hora de lo último que acabáis de ver. Ella me ha envipado otra vez a ver qué tal, a ver si ya salía o no. Y todavía está dentro. Lleva como unas dos horas, un poco más de dos horas. Al parecer, lo que le han contado a él, alguien que ha salido, ¿no? Y le ha estado comentando un poquito, es que se ha complicado la historia. Tampoco lo han dicho mucho más, pero que ha habido alguna que otra complicación. Entonces, claro, pues, están tardando más de lo habitual. Bueno, pues puede pasar, ¿no? Puede pasar este tipo de cosas que una vez que entras a hacerte una intervención, pues no sabes lo que te vas a encontrar o las complicaciones, ¿no? Que van a surgir a lo largo de la operación. Así que, bueno, pues habrá que esperar. A ver, yo de todas formas no creo ya que tarde mucho, porque ya os digo, ha pasado como dos horas aproximadamente. Y no creo que tarde, pero claro, pues ya te quedas ahí con la cosilla, ¿no? Ahora me arrepiento, tenía que haber ido porque, yo qué sé. A ver, que hago lo mismo allí que aquí. Pero, joe, ya te quedas ahí con la espinita de, a ver qué pasa, ¿no? Porque se suponía que tampoco era nada complicado, algo sencillo y ya van para dos horas. Pero bueno, veremos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!